¡Familia, muy buenos días! ¿Cómo se encuentran hoy jueves? Esperemos que de maravilla. Nosotros estamos más que listos para proporcionarles toda la información en cuanto a lo meteorológico, el pronóstico del clima, en este caso en nuestras cuatro zonas en el estado de San Luis Potosí, para estar bien informados, por supuesto. Así que vamos a platicar al respecto. En nuestras zonas centros espera un cielo completamente despejado, una máxima de 33 grados y las temperaturas pueden descender hasta los 15 grados. En nuestra zona altiplano también se espera un cielo completamente soleado, una máxima de 35 grados y como mínima 17 grados. En nuestra zona media se espera un cielo parcialmente nublado, con una máxima de 38 grados y las temperaturas pueden descender hasta los 21 grados. Y por último, nuestra querida zona huasteca, con un cielo parcialmente nublado, máxima de 40 grados, ya habíamos platicado que va a haber bastante calorcito para esta zona, y como mínima 26 grados. Así que familia, más adelante no se vayan a perder toda la información acerca del pronóstico del clima en nuestras ciudades vecinas, en caso de que residamos o tengamos que viajar alguna de ellas, y para estar bien informado, los siguientes días de la semana.